Música Hubo una entretenida clase sobre la imagen pública, en donde realizaron una dinámica en la que cada uno de los chicos debía agarrar un papel y hacer la mímica del nombre del compañero que salía en dicho papel. Sus compañeros debían adivinar de quien se trataba. Ahora, adivine al compañero. ¿Cómo? Adivine a su compañero. No, sin hablar, sin hablar, solo con... ¿Todos o solo en un grupo? Ustedes, incluyendo a David porque David está en los papelitos. ¿Todos? Sin hablar, solo con gestos, es uno de ustedes. Claro, todos pueden responder. ¡Vá! ¡Vá! ¡Ay! ¿Qué mentira que te toca? 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 Bueno, con eso se dieron cuenta que los gestos son bien importantes, es lo que les he venido diciendo en todas estas clases, hemos hablado de que la comunicación no verbal es importante, se dieron cuenta con estos ejemplos de que en realidad no necesitamos palabras para decir muchas cosas, es lo que yo les trato. Si eres fan de la Academia Centroamérica, suscríbete a nuestro canal oficial en YouTube, ya tenemos más de 139 mil reproducciones.